Bueno, continuamos con información. Quiero compartir con ustedes estas imágenes mientras les cuento un poquitito de qué es lo que estamos hablando. Hay una cordón con presencia policial y militar en las inmediaciones de una funeraria aquí en San Salvador. Hay gente de medicina legal, hay gente de la fiscalía. Se supone que se trata del levantamiento de un cuerpo del ingeniero que murió el miércoles en un hotel capitalismo. Se supone, estamos buscando que nos lo confirmen. Lo cierto es que está acordonada la zona. Es lo único que podemos confirmarle en este momento. Nuestro equipo está en el lugar, como lo puede ver usted por estas imágenes. En cuanto tengamos más datos, pues se los ponemos en pantalla. Y también le estamos dando seguimiento a esto. Fíjese, la Fiscalía General de la República ha colocado esto en su cuenta de redes sociales, donde informan que desde el día de ayer se comenzó la investigación en relación al caso del señor que falleció en el hotel situado en el antiguo Cuscatlán. Para no re-victimizar a la familia doliente, no van a brindar detalles del caso por el momento, dice el Ministerio Público, pero confirman que ya se comenzó una investigación.